Hola a todos y bienvenidos una vez más a Undertale. Estamos aquí en la zona de la basura, donde nos dijeron que por favor dejáramos de ser tan cleptómanos y de robarnos todo. Así que bueno, vamos a progresar y tratar de no morir. Tenemos el misterio de quién fue, quién nos recogió, nos preguntó nuestro nombre, etc. Pilas de basura, descansas tu mano en la bicicleta oxidada. Su chicharra aún suena con desesperación. ¿Sí? Solo basura. Una computadora arruinada. Adentro está vacío. Basura. ¿Por qué? ¡Qué penita! Es una torre. Ya todo el mundo las está tirando. Yo también tengo una ahí. ¿Qué es esto? Un cooler. No tiene marca y no muestra signos de uso. Dentro hay un par de espacios para comidas... No, hay un par de comidas congeladas. Tomar uno. A ver, llevémonos uno, pues. Comida de astronauta. No, no está nada de mal. Es un DVD de un anime. Marcas de garra desesperadas cubren las orillas. Ok. ¿Y esto? ¿Oli? ¿Oli? Parece un... Un mono de entrenamiento. No sé cómo se les dice... ¿Quieres pegarle? Sí. Le... Lo pegas con tu puño. Te sientes mal. Ja, 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 ja. ¿Ah? No le debía haber pegado, ¿verdad? ¡Tonto! ¿Crees que puedes hacerme daño? Soy un fantasma que vive dentro del mono. No, mi primo solía vivir dentro del mono también. Hasta que... Tú destruiste su casa. Nosotros los fantasmas pasamos nuestras vidas enteras buscando un contenedor apropiado. Lentamente, lentamente nos acercamos a nuestros nuevos cuerpos. Hasta que un día también nos volvemos cosas corpóreas. Pudiendo reír, amar, bailar como cualquier otro. Pero tú, el futuro de mi primo, lo robaste todo. Despreciable, despreciable, despreciable. Humano, espero que no estés muy apegado a tu cuerpo. Porque tu alma está a punto de ser expulsada. Ay, pero ¿por qué? Eh, ok, el mono enojado. Eh, hablar. Le hablas. No parece... Quieren conversar mucho. Nadie está feliz con esto. Inútil, inútil, inútil. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, ya, pero ¿para qué? Oh, tontos. Cuidado donde están disparando sus ataques mágicos. Ey, tú. Olvida que dije nada sobre la magia. Ok, se ve nervioso. El tema es que si lo derroto de esa manera, a ver, y si le intento perdonar, te derrotaré. A ver. Es que... Tan, 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 tan. Ah, ah, a ver si me pongo ahí para que le lleguen. Ok, el mono enojado está haciendo una danza ska sin brazo. O sea, como así. Usaré tu alma para cruzar la barrera. Creo que no me queda más opción que tratar de derrotarlo. Ouch. Acomodé el lugar. Ok. El mono enojado mira un espejo y entonces se voltea con la misma expresión. Yo estoy tratando de perdonarlo. No lo estoy tratando de derrotar. Me pararé en la ventana de una tienda elegante. Ok. El mono enojado está mandando sus balas. Muy bien, vamos a comer alguna cosa. Supongo que un... Un ice cream. Y entonces, todo lo que quiero será mío. Muy bien, él solamente quiere ser un maniquí de una tienda buena. El mono enojado está poniendo algodón por toda la caja de diálogo. Yo quiero perdonarlo. Sí, supongo que vengaré a mi primo. Espero no matarlo. Muy bien, sigue tirando por todos lados. ¿Cuál era su nombre? No se acuerda cuál era el nombre del primo y lo quiere vengar. A lo mejor no debería golpearlo con su propio ataque. A ver. ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Como sea! Y además, ¿qué le hice yo a tu primo, amigo? O sea, lo que le pasó a tu primo no es mi culpa. Estoy tratando de no darle. Porque no quiero matarlo. No sé qué es. No me acuerdo que era Fibble. Pero no importa. No importa, no importa. Tan, 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 tan. No, pero cuidado. Esquiva, por mono. ¿Cómo está? Ah, pero está con toda su vida todavía. Perdonar. Ya, bueno. Supongo que entonces tengo que acertarle. Acerrarle. Perdonar. No, sí, sigue igual. A lo mejor ahora puedo hablar con él. Voy a intentarlo. A ver. Le hablas. No, no quiere conversar. Nadie está feliz con esto. Lamentable, lamentable, lamentable. Pero amigo. O sea, vamos a estar toda la vida peleándonos. ¿Para qué? Tengo que acertarle mejor. Inútil ya, muy bien. Todo es fútil. Todos mis esfuerzos son fútiles. Aciertenle, eso. Hey, chicos. Tontos, tontos, tontos. O no sé si monitos. ¿Recuerdan cómo les dije que no me tenían que disparar? Bueno. Fracasos. Están todos despedidos. Van a ser todos reemplazados. Ahora verán mi verdadero poder. Confiar en gente que no es basura. Ok, hay cosas mecánicas en la habitación. ¿Seguimos sin poder hablar, amigo? No, sigue sin poder hablar. Robots. Monos robots. Misiles mágicos. No, 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 no. No, no, no. Va a ser imposible darle con esto. Ay, 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 ay. Bien. Bueno, voy a tener que volver a curarme. Son horribles. Ya, pero... Al mono, al mono. Ay, al, 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 al. Eso. Dios. Ataque final. Oh, oh. Oh, oh. Oh. No. Todo de nuevo. Bicho imbécil. Es muy difícil. Ya, no pierdas la esperanza. Helen. Quédate determinada. No estoy determinada. Estoy... Arruinada en estos momentos. Ya. Ahora estamos con los misiil... ...les. Jajajaja. Bien. Jajaja. A ver si nos resulta. Au. No, no, no. Pucha. ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¡Ahí, ahí, ahí! Oh. Bien, este era el ataque final El que no sobreviví la vez pasada Así que, aciértale ¡Oh my god! No puede ser Estos tipos son incluso peor que los otros ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No necesito amigos Tengo cuchillos No Oye Juega limpio Soy O sea, se me acabaron los cuchillos Pero no importa No puedes herirme Y no puedo herirte Estarás atrapado peleando conmigo Para siempre Para siempre Para siempre ¿Qué rayos es esto? ¿Lluvia ácida? Oh, olvídalo Me voy de aquí Ah... Ay, Naptablock Lo siento, te interrumpí, ¿verdad? Apenas vine, tu amigo inmediatamente se fue Oh no Ustedes se veían como si estuvieran pasándolo bien Oh no Oh no Yo solo quería decir hola Oh no Naptablock Bueno No, me voy a ir a casa ahora Oh, siéntete libre de venir si quieres Pero no hay presión Entiendo que estás ocupado Está bien No importa Solo pensé que te ofrecería Porque fui Me hice amiga de él ¿Pude dejar de pelear con este bicho? O algo así No sé si Sí, voy a devolverme a guardar Porque no quiero pelear de nuevo con este Con este Dumi Estúpido Dumi Esta pelea me tomó por sorpresa Totalmente Bueno, todo me está tomando por sorpresa ¿A quién estoy engañando? ¿A quién estoy engañando? ¿A quién estás engañando, Helen? ¿Usted por qué engaña a la gente? Vamos, vamos, vamos Vamos a tomar un Una comida de astronauta Que había ahí Y nos vamos Comida del espacio No espacio de comida Como yo dije Ah, ya había para guardar acá Ya, ok Ey, mi casa está aquí En caso que quieras ver O en caso Que no De acuerdo Ya Vamos a ir a la casa de Naptablock Antes de Hay que darle las gracias ¿Cuál de las dos es? ¿Esta? Hola Oh Oh ¿De verdad viniste? Lo siento, yo No lo esperaba No es mucho Pero siéntete en casa ¿Qué tiene? Este CD dice Spook Tunes ¿Tocarlo? A ver ¿Y este? Este dice Spook Wave A ver Tocarlo Este es como para Oh, si hermano Si Ok, no sé Que decía Pero bueno Oh, esa es mi tele Hay un show Que me gusta Mirar a veces ¿Qué es? En el suelo Y sentirme como basura Es una tradición familiar ¿Quieres unirte a mí? Ah Sí Ok Sígueme Debería haber puesto La otra música Aquí vamos Te acostarás aquí Mientras yo no me mueva Así que Solo muévete alrededor Cuando quieras pararte Supongo ¿Y cuánto tiempo Nos quedamos así? ¿Yo tengo que quedarme acostada O me puedo mover? Oh Bueno Eso fue lindo Gracias Solo quería esto Aún necesitas recuperarte Después de todo Estar acostado Ah Voy a seguir trabajando En ese mix Tal vez no tenía que pararme Tan rápido La internet Está abierta En un foro De compartir música O sea Él es músico ¿Y ahora? A ver Debimos haber dejado Ese puesto Para acostarnos Oh Un clásico No hacen canciones así ya Si tú lo dices Ya está ¿Qué opina de esta? Wow Ese ambiente Es como si todo mi cuerpo Estuviera asustado Vamos a pararlo El CD deja de moverse Muy bien Esta es la música normal Muy bien Va a seguir trabajando En su mezcla Él comparte su música Pero es un introvertido Bueno Supongo que eso es todo Gracias Y aquí al lado ¿Quién vive? Está cerrado Ah Fue una visita Muy Ah Sí Eh Sí Ah claro Tiene la conchita ahí Un caracol adulto Este está contando dólares Uy Que un caracol apostador Y esto Carrera de caracol Ah Hola Naptablog ¿Quieres jugar un juego? Se llama Thundersnail Así como Eh Caracol rayo O caracol trueno Los caracoles Varan a carrera Y si el caracol amarillo Gana Tú ganas Son 10 para jugar Supongo Ok Presiona la Z repetidamente Para darle ánimo a tu caracol ¿Listo? Vamos 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 Oye po Oye caracol imbécil Bueno quizás Quizás no debería hacerle tanto ¿Qué le vas a mi caracol? Se murió Oh Parece que le diste Demasiado ánimo a tu caracol Toda esa presión Para tener éxito Realmente la afecto Oh Ok No tengo que darle tanto ánimo al caracol De acuerdo A ver Vamos a probar de nuevo ¿Por qué me dicen entonces repetidamente? Muévete caracol Por lo visto Por lo visto va a perder Ya po Estúpida Muévete Se pone más lento Cuando yo le digo Que le doy ánimo Ya no pienso jugar más Mi caracol es un fracaso Se quedó parado Mírenlo por favor Muévete Muévete Ok Mi caracol tiene problemas Para soportar la presión Oh Parece que le diste mucho ánimo Toda la presión realmente la afectó Si no me digas Ya adiós Me acaban de robar 20 En realidad yo me dejé robar 20 Uff Que incómodo Estoy trabajando ahora Quiero decir Bienvenida a la granja de caracoles de los Bluk Si Soy el único empleado Este lugar solía hacer un montón de negocios Pero nuestro comprador principal desapareció un día Ahora solamente hay un tipo peludo que aparece una vez al mes ¿Y quién era tu comprador principal? No me digas que era la tía Toriel y ya no está De verdad estoy trabajando No quiero que el jefe se enoje conmigo Especialmente ya que soy mi propio jefe ¿Por qué son tan enfermos aquí? Al norte Ok Los Bluk La granja Bluk Al este Hotland Y La Villa Temi Ok Son lugares a los que tenemos que ir Muy bien Para acá era Eh Hotland Y para el otro lado Esta es la casa No ¿Y aquí? Oh Oye ¿Qué? 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 ¿Es un living? ¿Quién vive acá? No parece que haya nadie en casa No me digas que es la tía Ondina Como decían que le dijera O Undyne Un patito Esta pequeña ave Quiere que la cruce Que la atraviese ¿Aceptar la oferta? O no O quiere cruzarte a ti Para el otro lado Eh ¿Acepto o no acepto? Es que no quiero Quiero ir a mirar El otro lado Primero No Ya Después Primero quiero ir a mirar El otro lado No sé si corresponde Pero voy a tratar Espero poder devolverme Eh Caja Así puedo dejar Mi guante rudo Porque me está sobrando ¿Qué hay acá? Wow Tengo basura genial Para vender Manzana City Notebook Invencible ¿Qué? Menos 5 de ataque Un cuaderno roto Es invencible Invencible Más velocidad Etcétera Sana 18 Da más velocidad Menos 2 de defensa Invincible Invencible Invencible por más tiempo No sé a qué se refiere A ver Vamos a hablar con él ¿Qué hay de ti? He estado aquí por mucho tiempo Quizás demasiado Estudiar la historia Sí que es fácil Cuando has vivido Por tanto de ella Tú mismo Ja 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 Ese emblema ¿Eh? ¿No sabes lo que es? ¿Qué le están enseñando A los niños En las escuelas Últimamente? Wow Es una runa delta El emblema de nuestro reino El reino De los monstruos Wow Que gran nombre ¿Verdad? Es lo que siempre digo El viejo rey Fluffybons No podía Poner ni un nombre El significado Del emblema A ver Ese emblema Eh Preda No sé La historia escrita El significado El significado original Que descenderá Que descenderá desde arriba Y nos traerá La libertad Últimamente la gente Ha estado Echando como un vistazo O sea Llamando a ese círculo Al lado El ángel de la muerte Un Eh No sé No sé Como un profeta No sé Un guía de la destrucción Esperando liberarnos De este mundo real O de este mundo mortal Perdón En mi opinión Cuando veo ese pequeño círculo Solo creo que se ve genial Ja 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 ¿Y el rey? El rey Fluffybons Es amigable Un tipo amigable Amable Si sigues caminando Suficiente tiempo Probablemente lo encontrarás Adora caminar por aquí Y hablar con la gente ¿Eh? ¿Por qué llamo a Dreamoor Fluffybons? Oh Es una gran historia No la recuerdo Pero si vuelves Mucho después Estoy seguro De que me habré acordado Ok Y sobre la tía Undyne Sí Ella es un héroe local De por aquí Con determinación Y Astucia Peleó Para llegar a la cima De la guardia real Actualmente No, o sea No, perdón De hecho Recién pasó por aquí Preguntando por alguien Que se veía justo como tú Te cuidaré la espalda niño Y compra algunos ítems Te podrían salvar la cola Ja 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 Muy bien A él como que no le importa No le importa nada ¿Y puedo vender algo? Ja Tratando de deshacerte de mi basura No más de eso Aunque escuché Que si quieres vender cosas En la Villa Temi Pues es tu mejor apuesta No me acuerdo No me acuerdo Ya, ok No se acuerdo Dónde queda Interesante conversación Con el caballero Con el VGT Acá no hay nada ¿Por qué hay tantos lugares Donde no hay nada? Como cuando me llamaron Del número equivocado ¿Se acuerdan? Mmm Mmm Pucha, ahora esto No sé si ir para acá O para el otro lado Heridos, golpeados Y temiendo Heridos, golpeados Y temiendo por nuestras vidas Nos rendimos a los humanos Siete de sus grandes magos Nos sellaron Bajo tierra Con un hechizo mágico Cualquier cosa Podía entrar por el sello Pero solo Los seres Con un alma poderosa Podían irse Interesante Solo hay una forma De revertir este hechizo Si un gran poder Equivalente Al de siete almas humanas Ataca la barrera Será destruida Ah, claro Si eran siete magos No puedo acercarme A esas flores del eco Pero este lugar maldito No tiene entradas Ni salidas No hay forma De que un humano Pueda venir aquí Nos quedaremos atrapados Acá abajo por siempre Hola Aquí estoy yo Amarillo Y todo Aquí estoy Vengo a liberarlos Soy el Les traigo muerte Y destrucción a todos En el fondo Ah, muy bien Puedo seguir Qué trágica la historia De los monstruos Y qué bonita la música No lo había mencionado Pero es muy bonita la música Enemigo especial Temi aparece aquí Para derrotarte ¿Quién eres tú Y por qué tiritas así? Chequea Ok Temi 10 de 10 Ama Hacerle cariño A lindos humanos Pero eres alérgico ¡Ay! Los humanos son tan lindos Muere ¡Uy! 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 A Temi se le olvidó Su otro ataque ¿Qué mierda le pasa a esta? Alimentar a Temi A ver Si le doy Solo quiere Temi Flake ¡No! ¡Qué hambre! Muere Temi ¿Por qué pasas muriendo? O sea ¡Oh my god! ¡Me muero! Es como así ella ¡Uy! ¡No! 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 ¿Qué onda? Está tratando de comerme Eh... No Hablar no ¿Qué puedo hacer? ¿Perdonar? ¡Uy! Los humanos son muy lindos Ya Muy bien Au Ok Eso no me lo esperaba ¡No! ¡Qué tonta forma de morir! Pucha ya La Villa Temi está por ahí Pero quiero saber Si me subo al barco del patito ¿Va a pasar algo? O sea El barco A ver ¿Y si subo acá ¿Va a pasar algo? A ver Sube Llevame Llevame ¿No me puede? ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, AVE! ¡Tú puedes! ¡Te! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver hacerlo! ¡Te quiero ver intentarlo! ¡Lo logró! Pero no me voy a querer llevar de vuelta después No Ok, quédate ahí Quédate ahí mientras exploro Ok No, no me dejes acá ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Quieres una estrella? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes comerla? ¿Puedes matarla? ¡Ah! ¡Esto es donde estuve antes! ¡Ah! No, no voy a usar el telescopio No vale la pena ¡Ah! ¡Estoy de vuelta aquí! Entiendo Ya Es para cortar camino Entonces Así que ya Nos vamos a ir para el otro lado Mejor Vamos otra vez Yo creo en ti Yo creo en ti Papu Yo creo en ti Ahora sí Vamos a ver si es que Logramos llegar a la villa Temi Sin que ese animal raro Nos ataque Rayo Rayo Se apareció ¿Qué pasa si le hablo? Le dice hola a Temi ¡Ay! ¡Soy Temi! Temi ¿Pero por qué me haces esto, Temi? Si te gusta hablar conmigo Temi vibra intensamente Ya la puedo perdonar Oh Eso fue extraño Tal vez debía haber seguido hablando con ella A ver qué me decía Oye ¿Por qué está cortado aquí? No Me voy a tener que dar la vuelta No Oh Oh Bienvenido a la villa Tem Oh no Son todos igual No Oye Soy Temi Y este es mi amigo Temi Oye Soy Temi Y este es mi amigo Temi Muy bien Todos dicen lo mismo Oye Soy Temi No te olvides de mi amigo Hola Soy Bob 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 Tú eres distinto Bob Bob Ayúdame Bob Ayúdame No me gusta este lugar Bob Oye Deberías chequear La tienda Tem Agua 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 Humanos Son Tan Lindos Tem Cuida el huevo Huevo El huevo Nacerá Tem Es un Padre orgulloso Muy Bien Es un Es un Es un Es un Ay que es tonto Es un huevo que está cocido Dios Por qué son así Un huevo hervido Tem Escuchó que los humanos son alérgicos a los Tem Está bien Tem entiende Tem también alérgica a ellos Oh 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 Creo que me pillaron Que soy humana Ay no estoy tapándolo con mi cuerpo La danza del hongo Danza del hongo ¿Qué significa? No, no lo sé Simboliza mi tormento interno Atrapado dentro de mi No sé qué es eso Voy a buscar la traducción Mi batalla para alejarme Mi batalla para escapar Pero Sin Sin resultado Muy bien este Un hongo Como Medio así como De arte Sigo Entemporáneo Así Con el dolor interno ¿Y este? Siento que me observan Sí Y te observan de hecho Estatua de Tem Muy famosa Muy ¿Por qué son tan enfermitos Los Tem? ¿Qué onda? Son muy Son muy extraños Hola Bienvenido a la Tienda Tem Se le mueven los ojos Y no se le mueven las cejas Maravilloso Un Tem Flake Sana Dos de HP Ah no Comida de Tem Mira este está Voy a comprar Ya ya ¡Woo! Bolsas llenas No Pero quiero comprar Dame Comprar Sí, sí ¡Woo! Bolsas Ah que tengo Tengo muchas cosas En el inventario Ya ok Vamos a hablar primero Decir hola ¡Ay! Soy Temi ¿Qué hay de ti? ¡Ay! Soy Temi Historia de los Temis Nosotros los Tems Tenemos Una historia Profunda Me estoy aburrido Agotando Me estoy agotando De hablar con estos bicharracos Ya 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 Sí La tienda Temi Ya ok Voy a vaciar mi inventario Voy a vaciar mi inventario Y voy a comprar Pensé que había dejado Ah de veras Ya No me acordaba Voy a bajar una de las comidas de astronauta Listo Ahora sí Voy a comprar Este es caro Sanador de HP ¡Caro! Mil Tem paga cuatro Coleg... Coleg... Pagarle la universidad A Tem Tem quiere perseguir Una educación superior Lo siento Yo no tengo Mil Para pagarte la universidad Así que Disculpa Voy a comprar Este que está ¡Gracias! Por la compra Voy a comprar Otro de estos baratos Porque si me sale un Tem Le voy a tirar los Tem Flakes Ya Y... A ver que dice aquí Te sientes... Sientes... Algo Te llenas de determinación Ok Nuestro amigo aquí No está muy... Sí, sí Tengo... Estoy de acuerdo Deberías chequear El Tem Shop O sea la tienda de Tem Ya Pero y aparte de... De todo esto Quiero ver a Longo bailar de nuevo Danza de Longo Danza de Longo Bueno Realmente estoy... Sí Impresionada con los Tem Supongo que mejor será dejar este capítulo hasta aquí Al menos encontramos un lugar nuevo Y eso pues muchachos Vamos a darnos la vuelta para ir a ver el camino para el otro lado Estoy segura que ahí vamos a encontrar algo más En fin Suscríbete si no estás suscrito Los links a mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Están en la descripción de este video Comenta y nos vemos en el próximo episodio de Othertale Un gran, 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 gran beso para todos Chao, chao Au, au No, no, no Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame No